Creo que es necesario que lleguen al Congreso personas que en verdad sientan un compromiso social, que en verdad representen las aspiraciones, los anhelos, el sentimiento del pueblo. Yo he visto a muchos diputados, las caltecas inclusive, que en campaña dicen una cosa, llegaron al poder legislativo a nivel federal y solidario. Bueno, Rubén Terer es un hombre congruente, que pide la confianza del electorado, de la ciudad de Uriña, y que les afirma que no vamos a tradicionar nuestros principios. Vamos con esa ideología de izquierda en busca de favorecer a quienes menos tienen. Estoy convencido que México requiere un cambio drástico en cuanto a la forma de guía. Especialmente Morena ha sido un tanto cohesionado en los últimos días por la inclusión de varios exmilitantes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas. Es cierto, es un referente de la izquierda, pero también ha sido apretado por esa situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que ha sido criticado el partido producto de cómo estamos en las encuestas, de que ven nuestros adversarios, que Morena va a ganar de manera contundente. En el 2006 criticaban mucho a Andrés Manuel porque decían que el PRD y que Andrés Manuel era muy cerrado, que no daban apertura. Hoy, que se dan apertura, lo señalan de que estén incluyendo a personas no deseables. Yo les quiero decir que es una estrategia para confundir, para denostar, en este caso, al partido, a nuestro candidato. No es así. En el caso de Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, que fue muy señalado. Si el señor es culpable, ¿por qué Calderón, Fox o Peña Nieto no hicieron algo? Si tienen ellos la información, tienen el antecedente y además saben dónde estaba. No pueden señalar hoy lo que no hicieron durante ya, básicamente, 18 años.